Y una madre en Bogotá está desconsolada pues su bebito de sólo 15 días de nacido murió en el hospital tras sufrir quemaduras dentro de la incubadora donde se encontraba. Al bebé lo mantenían recluido porque había nacido bajo de peso y parece que el pequeñito dio vuelta dentro de la incubadora haciendo contacto con la parte de abajo que está más caliente. Ahora están pidiendo que cierren la clínica que ya había sido citada por no tener personal suficiente ni las condiciones adecuadas para atender a los bebitos. Dicen que este incidente es prueba de ello. Y entonces ahora el encargado de hacer eso voy a ser yo. ¿Qué eres tú? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Que sea lo que sea. Se lo ganó.